En los momentos previos a la celebración de Navidad, la bancada de Podemos Perú presentó dos proyectos de ley que limitan el accionar del Ejecutivo e inclinan la balanza a favor del Congreso. Las iniciativas son de autoría del congresista José Elías Ábalos y cuentan con las firmas de José Luna Galvez, dueño del partido, y Enrique Wong, también segundo vicepresidente del Congreso. La primera propuesta busca modificar el artículo 7 del Código Procesal Constitucional. El objetivo es incluir un párrafo que señale que los procesos constitucionales impulsados por el Ejecutivo ante el Tribunal Constitucional no procedan en caso estos vayan contra las funciones de control y fiscalización del Parlamento, entre ellos la vacancia presidencial. En su sustentación, el proyecto menciona como antecedente la demanda competencial que presentó el Ejecutivo ante el Tribunal Constitucional luego de la vacancia de Martín Vizcarra. También usa de ejemplo la acción de amparo presentada por el exministro de Defensa, Walter Ayala, frente al proceso para destituir al presidente Pedro Castillo. La iniciativa asume que la vacancia es parte del control político del Congreso y que modificar el Código Procesal Constitucional permitirá que las funciones de los congresistas no se vean contrarrestadas por procesos constitucionales que únicamente son atentatorios. Pues así lo lamentó la exministra de Justicia, Ana Neira. Se está limitando innecesariamente la posibilidad de ejercer el derecho de acción de procesos legítimos. La abogada también cuestiona los antecedentes que usa de argumento el proyecto, pues precisó lo siguiente. Incluso en el caso del competencial fue por una defensa del interés público, no de intereses personales, y en el segundo caso es un amparo que se hizo por derechos fundamentales. No fue presentado por el Ejecutivo, sino por un tercero. La otra propuesta legislativa es una reforma constitucional que pretende que el Congreso tenga la potestad de ratificar la elección de ministro de Estado, embajadores, así como los ascensos que se realicen en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú. La Constitución contempla que el presidente tiene la potestad de elegir a su gabinete y ministros. En caso al Congreso no le agraden los nombramientos, puede rechazar el voto de confianza o promover censuras. Sin embargo, la iniciativa de Podemos añade otro mecanismo. Con dicha contrarreforma, cada vez que el presidente cambia a un ministro, tal decisión deberá ser revisada por el Parlamento, cuando, como precisa Neira, actualmente esto es una prerrogativa del mandatario. Los dos proyectos presentados por Podemos se encuentran en la Comisión de Constitución del Legislativo y están a punto de debatirse. En ese grupo de trabajo que preside la fujimorista Patricia Cuárez, se vienen cocinando las reformas que dejan con menos atribuciones al Ejecutivo. ¿Y tú qué opinas de los proyectos de ley que presentó la bancada de Podemos Perú que buscan que el Congreso regule a su favor las demandas contra la vacancia ante el Tribunal Constitucional y dejar al Ejecutivo con manos atadas? Déjame saberlo aquí en la cajita de los comentarios. Si eres nuevo en este canal no te olvides darle like, suscribirte y activar la campanita y notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. Conmigo será hasta un próximo video. Chau chau. Chau.